Luis Mej, Luis Mej, Luis Mejía Muchas veces me he sentido en la última cena Porque al lado mío comparto con Judas Aprendí que en el mundo nada he regalado Por eso con esfuerzo se suda Gracias a eso yo tengo lo mío Y en prendas yo ya me gasto la menuda Quiero dinero, quiero abundancia Quiero tener buena suerte como Buda Todos los días míos son de pago Ahora brindamos con el mejor trago Mi movie prendida y no la pago Moviendo las cartas y sin ser mago Gracias a Dios se nos dio Mi estilo y mi vida cambió Compramos la cuchula de Dios Ahora mismo en un avión Todos los días míos son de pago Ahora brindamos con el mejor trago Mi movie prendida y no la pago Moviendo las cartas y sin ser mago Gracias a Dios se nos dio Mi estilo y mi vida cambió Compramos la cuchula de Dios Ahora mismo en un avión En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo Y gracias a Dios por lo que hizo Cuídame la espalda de los falsos Que están por conveniencia o por beneficio Pa' estar donde estoy Tuve que hacer miles de cosas Pasa mucho sacrificio No tengo compes Y si dicen que son compes Como hijo mío los bautizo Yo se pandejo y pero nunca me olvido De donde yo vengo Mi padre me enseñó de lealtas Por eso es que yo no me vendo Le doy gracias a Dios por darme a mi familia Y todo lo que tengo Tengo un demonio adicto a la tinta Y yo no soy Kendo No me bajo del BM Y si del BM Me bajo es pa' montarme en AMG Con 20 años me fui para el mall Compré de todo y la tarjeta la estallé El closet mío parece una tienda Porque tengo ropa que nunca estrené Tengo un solo amor Y allá la visto de Gucci De la cabeza a los pies Todos los días míos son de pago Ahora brindamos con el mejor trago Mi movie prendida y no la pago Gracias a Dios se nos dio Mi estilo y mi vida cambió Compramos la Gucci en la Dior Ahora vivimos en un avión Y todos los días míos son de pago Ahora brindamos con el mejor trago Mi movie prendida y no la pago Moviendo las cartas y sin ser mago Gracias a Dios se nos dio Mi estilo y mi vida cambió Compramos la Gucci en la Dior Ahora vivimos en un avión Luis May, Luis May, Luis Mejía Siempre en Moe Sport La fórmula pa' hacer dinero la tenemos nosotros Con Saga Neutro La embarada de México La Soul La жизнь Gracias.